Si te encuentras sola, soñando mis besos Cierra tus ojitos y recuerda todos los bellos momentos Tantas madrugadas, tantos besos sola Tanto cariñito, tanto amor bonito, tanto amor de sobra Despiertas pensando, soñando en mis besos Pensando, pensando en un bello recuerdo Cuando tenía tu cuerpo en la playa, en la luna Alumbraba la noche que te hice el amor De hermosa princesita, yo era el mismo diablo Romántico, enfermo y loco por tu amor Terminamos cansados por tantas caricias Yo respiré tus besos, tu aliento y tu amor Ahora que estás tan lejos, no puedo mirarte Se me hace imposible poderte olvidar Si te encuentras sola, triste por mis besos Y si te llamaba no me has contestado, no puedo entenderlo Yo paso mis noches, paseando botellas Y en mi boca y copa, hasta la madrugada Llegan tus recuerdos Despiertas pensando, soñando en mis besos Pensando, pensando en un bello recuerdo Cuando tenía tu cuerpo en la playa, en la luna Alumbraba la noche que te hice el amor Tu hermosa princesita, yo era el mismo diablo Romántico, enfermo y loco por tu amor Terminamos cansados por tantas caricias Yo respiré tus besos, tu aliento y tu amor Ahora que estás tan lejos, no puedo mirarte Se me hace imposible poderte olvidar